por ciento de falta no puedo ya me suporta la grabación meta no a mí no a mí no que la que ha dado pero la cosa o el reto y en bien 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 en el pago yo tengo esta armadura completa con tanto tanto y que molestes malo hay que ver que hay que marcar para hacer el tema he ido al edificio que me ha ido pero espera ya voy ya voy tengo una espada para vos y para mí uy dios bueno yo estoy juntando tené 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 espada aquí no hay nada tengo cinco flechas ¿tienes comida? si yo tengo dos diamantes si encuentras palo dame eh toma aquí hay comida aquí hay comida en tu cofre en el cofre ese hay comida bueno te felicito aquí también me felicito eh 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 me encontró palo me encontró palo dame el 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 palo no lo tengo yo dame de vuelta el palo ta 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 eh dame la bota 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 si como soy yo que tenes bota eh como sabo se dice bueno tengo la misma bota que vos tenés bueno tengo la misma bota que vos tenés gracias mira el titulo del pesado la bota que no se dice vuelvo a tirar el no se debe tener bien todo tenés alberto te dejo uno ahí ¿acá hay algo? no ¿acá hay algo? no ¿acá hay algo? no ¿acá hay algo? tampoco un poco pero donde hay un infeliz donde hay un mesa crafteo no tengo idea pero sigamos por acá en el medio son mejores ya un arco bien no yo tengo espada de diamante ya ya tengo espada de diamante bueno te felicito ya tengo una espada de piedra tengo ay me buggeo no quiero perder esta partida veni 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 subi vamos de nuevo que no hemos terminado de filtrar el edificio falta el me saco un corazón con esa cajita espera que no hay nada no no entra en el edificio de siempre en el edificio no entra vamos veni ahi me acaba de pasar de seguro no esta bien no paso esta bien dentro ah no me deja entrar porque no ¿teni el edificio del banco? si tengo flechas si tengo flecha así que hay, un arma de hebre qué uno de madrudo tiene arco de marrudo no quiero un disco de oro no tú crea Tener tres palos, tener tres palos Tengo uno no mas Manco Y aparte eso no te lo voy a dar porque quiero guardar así Para ver si me encuentro... Que tengo filo y empuje Tengo casi una espada de iron eh Con la espada de piedra tonta Alberto Yo tengo filo y empuje tambien La espada de Herobrine Ah esta acabo de ver Que pasa si voy y te pego Yo te devuelve no? Si pude Mira que tengo mejores cosas que vos Quiere tener mejores cosas que yo A ver mira La espada y La pechera No el casco y tengo pantalones El casco te lo voy a dar A ver entra vos Fijate A ver No si si hay salida Hay algo aqui no Es un baño realmente Si Sigo grabando Si Ve Ve ya te pasa la versión completa Ve que si piola ya Ve que si bien piola ya Ve que si bien piola ya Nada que sea premio No Tene 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 dnt ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Ahí se trae cuidado! ¡Pégale Alberto! ¡Pégale! ¡Pégale! Tengo una posibilidad de generación ¡Oh! Y no le pego por dios ¡Tengo! ¡Qué espada que tiene! Yo tengo empuje Por eso yo también pero ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Vos estás metido en el medio? ¡Me meo en todo! ¡Me meo en todo! ¿Vos sos tonto? Tonto golpeado Todo Más tonto no puede ser Por falta de no sé qué Por falta del cerebro Es que porque no es para que te cachan Tienes para que te casi más tonto Va a ser un genio en eso No quiero porquería Mira... Me voy a tu casa Y te dejé bien topatada chamo ¡Mira casi! ¡La tenía ganada la partida! ¡Yo no puedo salir de aquí! Sonate Que te quedes ahí Que te dejé bien te la tiro a la otra La tiro Parece que estás jugando el contra Tonto Cualquier otra cosa ¡No puedo salir de aquí! ¡Hace nada! No puedes ser tan tonto chamo Tonto pero tonto Abusado ¡Que van a ser Matías! ¡Tal esto acabo! Sino que es un jugadito gratis ¿Que? Es que... Y si... Yo tengo... Si no puedes ser más tonto porque... Falta del nuevo urbano Corti... Y... Vuelvo en... Fulano de... Tal Tengo tu arco ¡Ah que estoy grabando! Fulano de tal dicho No, no... Deje de grabar ¡Que no se ponen pausa esto! Bueno ahí para sacar... Ya te dije que lo modifique para el F4 Se acueto No... Y es que más tonto no puede ser Alberto que no? No... No puede ser más tonto Mira la tenía casi ganada La tenía casi ganada La tenía casi ganada Pero si me decía pegale Me decía pegale, pegale, pegale Y bueno yo me la hago pegale Pero es que ese no era yo El que tiene pecho era el de Iron Era el otro En todo Vamos tonto y tonto golpeado A la vez ¿Estás grabando? Si Ah bueno Pone... Pone la partida Mate a Franco Soy el asesino No soy mala gente Yo no se que... No se que te haya sido aquí Pero bueno no importa Pero... Pero te he matado Masura y me quedo pillado aquí No te matado No te maté Si pro No te matado Si pro, si bien pro No estoy grabada Estoy grabando de nuevo ¿Estás grabando? Es que estoy grabando he dicho Me meo en todo La partida Vale de Franco ¿Estás grabando? ¿Quién es el fail mío? Si vos me has matado En todo, te metes un chilo y te tiro bolleando Bolleando Eso es el hecho Bolleando 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 Ya tengo un arco mejor Tengo empuje 3 Fuego 1 Fuego 1 Y no se que mano Mira, mis suscriptores te van a decir ¿Por qué lo mataste a Franco? ¡Me puse todo! Me puse a gritar ahí Y si los mayores suscriptores somos nosotros Así que... ¡Uy! 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 ¡Deadmatch! No! Nosotros desde... Diego y mi mamá Diego y mi mamá Yo soy el mamá Y se suscribió mi mamá en mi canal Bien, 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 bien ¡No! Las flechas me ven todo Tengo Este tío Me está... Muerto ¿No? 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 No, ya he perdido pero bueno, no importa No, es pena Bueno, deja de grabar y pongo en pausa Sí, pero... Sí, lo veo Sí, lo veo ¿No?